Buchardo fue la Pascua Joven, este encuentro de canal que hicimos, bueno, como no sé si todos saben, pero vamos girando de pueblo en pueblo y hacemos un encuentro en cada pueblo, vamos cambiando cada evento, como se hizo acá hace, ya en el 2015 hicimos Pentecostés. Bueno, ya dimos toda la vuelta, así que muy pronto quizás tocará un encuentro acá en Maquena. Bueno, así que bueno, hicimos la Pascua Joven en Buchardo, un encuentro muy lindo, donde fueron 250 jóvenes del sur de Córdoba, que fue un número muy lindo, porque bueno, teniendo en cuenta que son tres días y Pascua, la verdad que fue una linda convocatoria y lo más importante que hubo presencia de todos los pueblos del sur de Córdoba, de 14 pueblos, que eso la verdad que para nosotros es muy emocionante. Samu, contanos, bueno, de Vicueña Maquena estaba viendo a los chicos con su equipo de mar, todo preparadito con sus bolsitos, así que siempre Maquena presente, ¿no? Ah, sí, Maquena siempre presente. En este encuentro llevamos 42 jóvenes, casi un colectivo lleno, y bueno, entre todos fue una experiencia muy linda, verga, tantos jóvenes así, movidos por esta movida de Cristo, en estos tiempos también, digamos. Y nada, invitar a los chicos a que se sumen, digamos, porque las pasaron bien, digamos, no es que... Y los vi divirtiéndose, se tiraron espuma, no sé qué hicieron. Y aparte que también, bueno, acompañaba el cura párroco porque también es muy joven el padre, ¿no? Sí, la verdad que el padre Mariano, bueno, él es muy jovencito y es nuestro asesor juvenil del decanato. No, y la verdad que, bueno, hicimos una marcha de resurrección, ¿no? El sábado cuando festejamos la resurrección de que Jesús está vivo y, bueno, pudimos vivir eso, ¿no? Tener como experiencia ese Jesús joven, ese Jesús vivo, ese Jesús que está presente en nosotros y que lo manifestamos a través de la alegría, ¿no? Yo le preguntaba a los jóvenes si eran felices y me decían que sí, una felicidad plena, ¿no? Porque estos encuentros no se olvidan más por esa misma felicidad que te da ese encuentro personal con Jesús. Entonces, bueno, eso es un poco lo que queríamos transmitir que para Bouchard fue muy emocionante porque ver tantos jóvenes en la calle festejando, saltando, cantando, al momento de rezar, rezaban, al momento de... había horitas de teatro, había distintos momentos de la Pascua donde, bueno, cada momento era muy especial. También hicimos un viacrucis viviente, que lo hicieron los jóvenes de... El lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies, también, donde se le lavó un pie a cada joven de cada pueblo. Un rosario, como lo vos también. También se levó un rosario al cielo por, bueno, nuestros seres queridos que están en el cielo, también por las familias, por la unidad de la familia, por... Entonces, la verdad que fue un encuentro donde, bueno, se vive en distintos momentos y cada momento tiene algo especial y algo de Dios, ¿no? Eso fue... eso es lo más emocionante de los encuentros y todo, ¿no? También lo que genera en la comunidad, ¿no? Que haya tantos jóvenes, que los mismos jóvenes compartan sus experiencias, su testimonio, que el joven de Maquena se encuentre con uno de Huinka y uno de Mataldi y uno de... De Anagoiti, entonces... Claro. Esa interacción de charlas y de problemas, la verdad que son muy fructíferos para los jóvenes y para todos.